Hoy en Experiencias Lanix tenemos un equipo de estudiantes que con su esfuerzo, dedicación y talento llevan la robótica colombiana a todo el mundo. Con ustedes, el equipo Robocall. Experiencias Lanix, hoy con Robocall, acción. Bien. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Experiencias Lanix. Un poquito del propósito de Experiencias Lanix es inspirarlos a ustedes a que pierdan el miedo de hacer algo, de tomar una decisión. Y por eso invitamos a creadores de contenido y emprendedores. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales porque tienen que prepararse años, típicamente año y medio o dos años o incluso más, para participar en una competencia. Y es una competencia de nivel internacional en donde hay muchísima complejidad. Estamos hablando de robótica. Bienvenidos, Robocall. Y pues para presentar a cada uno, pues si me haces el favor, Carlos, que te presentes y platiquen un poquito qué estudias, etc. Soy Carlos Oliveros. Estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes y estoy en quinto semestre de Ingeniería. Yo soy Sofía Larota, soy estudiante de Ingeniería Mecánica también de la Universidad de los Andes y ya estoy en el último semestre. Hola, yo soy Franz, estudio Ingeniería Electrónica y Música en la Universidad de los Andes. Y pues ya también voy casi concluyendo. Bueno, pues empecemos un poquito que nos platiquen qué es Robocall y cómo inició. Bueno, Robocall es un grupo de robótica enfocado especialmente en los últimos años a robots marcianos y lunares. Se conforma por estudiantes de Ingeniería Electrónica, de Mecánica, hay cuestiones de sistemas y de ciencias como geosciencias y física. El objetivo es aprender de robótica, es también asistir a competencias internacionales y en general a lo que podemos asistir de robótica, especialmente enfocados en el ámbito de robots marcianos en este momento. Y pues estamos intentando extender a nuevos experiencias y nuevos proyectos. Ahora, ¿cómo inicia Robocall? ¿Empieza como una iniciativa de la universidad? O digo, no hay una carrera como tal, no hay una carrera de robótica. Son muchísimas disciplinas que se juntan a trabajar y por eso pregunto un poquito, ¿cómo nace la iniciativa? ¿Es algo que propone un grupo de estudiantes a la universidad o es una iniciativa que nace de la Universidad de los Andes? No, esta es una iniciativa que nace de un grupo de ingenieros mecánicos de la facultad. Esta no la organizó ningún profesor ni esto. Se utilizó el asesoramiento de un profesor para llegar a este sitio, pero fue iniciativa completa de los estudiantes. Y nace en el 2010, ¿no? Exactamente. Ya tiene ocho años que tiene trabajando en este. Entonces ya lo que se compone principalmente es que nosotros no nos dan ninguna nota, no tienen ningún crédito. Es como amor propio lo que estamos haciendo aquí. Es pasión. Exactamente. Cada vez van cambiando un poquito las personas que lo conforman en el grupo. ¿Cómo es que alguien podría unirse a RoboCol? Digamos, eso ha cambiado bastante a medida que avanzan los semestres. Precisamente como RoboCol es una iniciativa estudiantil, esa es la parte más importante. Nosotros no estamos haciéndolo por nota. Nosotros no estamos haciéndolo porque haya alguien detrás nuestro, un policía regañándonos, diciéndonos, ¡haga la tarea, chino! Entonces, lo más importante para seleccionar integrantes es gente que esté verdaderamente comprometida a poner de su tiempo, de su alma, que en verdad, sí, uf, se quede noche a la noche. Platícanos tu experiencia personal. ¿Cómo te enteraste de RoboCol y cómo te entusiasmaste a centrar? Uy, de mi experiencia personal, no, pues RoboCol siempre ha tenido una autoridad en la universidad. Uno siempre los ve trabajando, trabajando y uno dice, hmm, ese proyecto es muy interesante y yo desde siempre me había interesado mucho en la robótica, pero le tenía miedo. Y empecé a hablar con uno de los líderes y mi proceso de vinculación, de hecho fue muy así. Empezar por preguntar, más allá de qué sabía, qué no sabía, era mostrar interés, mostrar proactividad y mostrar ganas de trabajar. ¿Hiciste algún proyecto, hiciste algo en particular para entrar? O sea, ¿cómo entras? Tú dices, oye, viene un formato y entré y listo, ¿y te hacen una entrevista o no? Bueno, el proceso ha cambiado mucho a lo largo de los años. Digamos, al principio se creía que RoboCol era una especie de élite a la cual solamente podían acceder los mejores estudiantes con las mejores notas. Y después, hmm, de pronto eso no es el mejor resultado. Empezando porque normalmente un estudiante que saca muy buenas notas no suele ser la persona más resiliente al fracaso. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. En mi caso personal, eh, el líder de ese momento de RoboCol ya había hablado a mí porque yo estaba involucrada en otros proyectos. Entonces no diría que fue el caso más estándar. En ese caso necesitaban a alguien que los ayudara con el gripper mecánico. Y fue más una cuestión de, ah, llegaste. Bueno, adivina, tienes trabajo. Y que es un gripper mecánico para los que no saben. Cuando tú tienes un brazo mecánico es la parte del brazo que está agarrando. Ya, ya, ya. Pero mira que es muy interesante lo que comentas porque justamente uno de los propósitos de Experiencia Lanix es, hay personas que no se animan a hacer algo que les apasiona porque tú estás pensando en nombre de alguien más. Y en base en la opinión de lo que tú crees que alguien más está pensando, no decides hacer cosas. Y eso es lo interesante también de este tipo de proyectos. Y en especial de lo que queremos resaltar en Experiencia Lanix para que la gente pierda el miedo de decidirse a hacer algo que realmente le apasiona. Y perder el miedo del fracaso. Uno le tiene que perder el miedo a hacer muchas cosas. O sea, realmente, ¿qué te va a diferenciar a ti del resto de compañeros que tú estás? Todos se van a graduar y te van a dar el mismo cartón. Vas a salir al mercado y todo esto, listo, tienes un cartón, pero también lo tienen 100 personas más. ¿Qué es lo que te diferencia a ti? Ya estando en un proyecto donde estás relacionándote con gente de otras carreras, aprendes a trabajar con otras personas. Porque uno en las clases de uno, tú estás siempre con todos los de mecánica, con todos los de electrónica. Pero realmente donde están las empresas y se están desarrollando proyectos importantes es donde se unen esos conocimientos. Y yo creo que a la corta de edad de ustedes, justamente ahorita, no tienen que tener la vida resuelta. Y me parece que es una excelente iniciativa para ir encontrando por dónde está lo que realmente me apasiona, lo que me enamora ser, etc. Sí, exacto. Hablemos un poquito de los proyectos. Dentro de robótica, entiendo que Robocall está como que especializado en lo que serían rovers, que son, digamos, que no sé cómo describirlo mejor. ¿Descríbelo tú? Sí, no, pues inicialmente se inició con unos rovers, por así decirlo, de exploración lunar, que eran principalmente... ¿Pero cómo describirías el rover? ¿El rover? ¿Un vehículo de exploración? No sé si han visto el Curiosity que está ahorita en Marte. Este se desempeña principalmente con seis llantas, un Rocker Boggy, que es un Rocker Boggy, un sistema que te deja articular toda la suspensión, que te permite tener tracción en todas las llantas. Para el campo traviesa que se podrían encontrar en la Luna, Marte o aquí en la calera. Sí, el problema que uno tiene con este tipo de suspensiones de un carro común y corriente es que si encuentras una llanta en un sitio, el carro queda sin tracción en dos llantas, entonces no puede pasar. Lo que permite esta suspensión es que siempre tengas tracción en todos los tipos y pues ese es un reto grande para nosotros. Una cosa interesante del rover, para complementar tu respuesta, es que es un robot que trata de explorar, que trata de analizar el terreno e interactuar con distintos objetos de forma más o menos autónoma y remota. Eso es casi que lo más importante. A diferencia de un carrito de control remoto, que tú lo estás controlando y viendo el carrito, tú estás manejando cámaras porque tú estás asumiendo que eso está a muchos kilómetros de distancia. Entonces, idealmente tú también tratas de automatizar y ahí es donde la cosa se va volviendo cada vez más compleja. ¿Cómo cada vez menos es la persona dándole órdenes de muévete, muévete, muévete? ¿Y cómo vamos empezando a que el robot tome decisiones? Y cuando ese robot esté, por ejemplo, en Marte o en la Luna, pues hay un factor de distancia, ¿no? ¿Han involucrado algo de inteligencia artificial o temas de ese tipo? Pues, digamos, nosotros tenemos varias subdivisiones. En términos de inteligencia artificial, efectivamente, estamos empezando a implementarlo. Pero no tanto hacia la parte de movimiento, sino hacia la parte de geosciencias. Que geosciencias es todo un tema supremamente nuevo. Al menos yo lo he escuchado muy poco, hay muy pocas carreras, la mayor parte está en Europa. Y es, supongo, y supongo que esto tiene que ver relacionado con el tema de los rovers, supongo que están capturando imágenes y a partir de las imágenes que están capturando, identificar pues todo tipo de objetos y con base en ese tipo de objetos tomar decisiones, ¿no? Precisamente. Es hacer un análisis porque un problema que planteaba una compañera nuestra, una geoscientífica compañera nuestra, es que normalmente para que un científico analice los miles de fotografías se toma mucho tiempo. Y eso es un tiempo muy costoso para un profesional que podría hacer una máquina. Entonces, en la medida en que el mismo robot esté analizando información, además hay otro factor. Como tú mismo dices, está a muchos kilómetros de distancia y mandar la señal y volverla a mandar involucra muchas cosas. En la medida en que el robot pueda procesar él mismo la información, pues hay, claro, hay otros grados de complejidad asociados, pero ese grado de complejidad de la señal, pues es un poco menor. Y entonces tiene que haber cierto procesamiento local. Exacto. ¿Entiendes? Exactamente. ¿Cómo trabajan en eso? Porque alguien que desarrolla el software tiene que coordinarse con alguien que pueda manejar la captura de cámaras, la posición de cámaras, con alguien que tiene que trabajar justamente para ver cómo es el movimiento y empezar a hacer esa cohesión. Y su responsabilidad principal no es Robocall, sino que además su responsabilidad principal es estudiar, coordinar tiempos, etc. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cuál es el proyecto más nuevo? ¿Cómo se llama? El proyecto más nuevo se llama Remue. Remue, que es el rover que les mostramos ahorita en la pantalla. Fue el que fuimos a la competencia ahorita en septiembre. Y sí, lo que tú dices es complicado porque el proyecto se le necesita meter bastante tiempo. La competencia que fue en septiembre en Europa, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? European Robert Challenge. European Robert Challenge. Este se realizó en Kielce en Polonia en el mes de septiembre y allá estuvimos una semana compitiendo contra equipos polacos, estadounidenses, chinos, de toda la parte del mundo. Alemanes, indios... ¿De América Latina? Éramos el único equipo de América Latina. Voy a comprar las cosas en esta época y voy a manufacturar y ensamblar. El problema es que si se retrasa algo, como lo que nos pasó, vimos unas cosas en Estados Unidos que supuestamente si aún no demoraron un mes, se terminaron demorando tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente nos corre todo el cronograma. Entonces, toca mirar cómo se arreglan estas piezas, lo otro, y pues toca invertirle mucho más tiempo. Y además que la mayoría pues tenemos una gran carga académica, pues en la universidad. Entonces, toca ser muy organizado con su tiempo. Se puede, porque lo hemos hecho, pero uno tiene que dejar unas cosas como al lado, como, bueno, no voy a estar viendo Netflix cuatro horas, voy a aprovechar ese tiempo para estudiar. Cómo maximizar el uso del tiempo. Exactamente. La vida social, ¿qué es eso? Sí, exacto. Pero, o sea, al final sí lo vale. Es bien gratificante cuando uno logra y ve la competencia que el rover se está moviendo, se lograron hacer cosas. Conociste a mucha gente de otros equipos, que eso es algo muy importante. Que se forma comunidad, ¿no? Exacto. Me gustaría platicar de cómo es esa mecánica de la competencia, pero me detengo en varios detalles que acabas de comentar. Vida social. Nosotros estamos acostumbrados a que debemos de tener vida social porque eso es lo que tienen, o porque eso es lo que me dicen que tienen los amigos. Pero al final del día, uno, lo que debería buscar es lo que te hace feliz, lo que te satisface, ¿no? Y así sean 24 horas, porque eso en muchos los casos, yo también soy ingeniero en electrónica, en comunicaciones. Entonces, sé un poquito de lo que han hablado y aunque yo no participé en ninguna competencia internacional, pues sí me tocó en un momento de decidir, oye, sábado a las 10 de la noche, ¿qué haces? ¿Te vas al laboratorio de electrónica o te vas con los amigos a tomarse unas cervezas? Yo era de las personas que normalmente prefirían irse al laboratorio de electrónica. ¿A qué? A meter una cucaracha en una PCB y meter código hasta que haga lo que tú quieres que haga y cuando prende el foquito verde, que eso es a veces lo único que hace, eres la persona más feliz del universo. Sí. O sea, yo creo que hay pocas personas que entienden cuándo se enciende la luz, cuándo se movió y uno dice, ¡ay, se movió! Está vivo. Está vivo. Sí. Sí, eso es muy cierto. Pero es que es lo mismo con las personas que les gusta pintar y es que es lo mismo con las personas que les gusta nadar y lograron un milisegundo más rápido. Y es cuestión de realmente dedicarle y dedicarle, dedicarle, encontrar las barreras, sacarle la vuelta, encontrar la solución, no frustrarse. Y básicamente es perseverar a partir de la pasión que tienes por lo que estás haciendo. Y también hay una cosa muy interesante y es que normalmente en el imaginario de la gente piensan en el ñoño reconcentrado solo en el laboratorio y normalmente no, eso no es así. Nosotros no podemos trabajar así. De hecho, nosotros tenemos un equipo y lo lindo es que no solamente el equipo, no solamente se limita, listo, llegamos a trabajar y hacemos lo que tenemos que hacer y nos fuimos. El equipo también se tiene que apoyar. Tú tienes que confiar en tus compañeros. Tiene que haber que comprar la pizza para que le eche porras al que está escribiendo códigos. Sí, totalmente de acuerdo. Es tan importante, incluso a veces casi que más, que la persona que sea un crack, el crack ahí que no habla con nadie, no se comunica con nadie, no sirve en un equipo de ingeniería. Tú necesitas la persona que esté motivando, la persona que esté cuidando que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté motivado. Y en verdad, pues, muchos de nosotros terminamos siendo muy buenos amigos. Sin duda, lo imagino. Practiquemos un poquito de la experiencia específica de llegar al evento de Polonia. Desde que empezó y dijeron, oye, este puede ser el diseño, este puede ser el desarrollo, queremos hacer esto. Esto, pues, inicialmente, uno faltando, no sé, como dos años por la competencia, uno ya pensando, listo, podríamos asistir a esa competencia. Entonces, comienzan como todos a pensar, electrónica, piensan, listo, ¿qué podemos hacer? Comienzar mecánica y comenzar a unir ideas. Y, pues, ya cuando se tiene algo muy concreto, uno se inscribe a la competencia. Cuando nos inscribimos, ahí ya toca comenzar a enviar una cierta par de documentos, información, listo, esta es la tecnología que vamos a desarrollar, de esta forma la estamos haciendo, así estamos manejando nuestro presupuesto. Y, pues, ya llega un punto que nos toca enviar un informe final, un video, como diciendo, listo, realmente tenemos algo sólido para ir a competir. Y estamos hablando de que seis meses de eso. Eso es como seis meses antes de la competencia. Retos, retos en ese periodo, o sea, previo a la inscripción. ¿Previo a la inscripción? Realmente, porque, o sea. ¿Qué es lo que quiero? Sí, o sea, la platica es muy fácil. Sí. Ah, sí, nada, triple W, quiero inscribirme a una competencia robótica.com, llenar formato, nombre, enter. No es así. No, pues, es que cuando tú ya te inscribes a una competencia, tú haces una promesa. Tú dices, ok, yo voy a asistir, ¿no? Yo voy a asistir y me comprometo en hacer mi mejor esfuerzo. Y eso es algo que de pronto no es complicado. De hecho, sí es llegar a una página web e inscribir. Pero el compromiso personal que implica, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y nos metimos con todo. Y te estás comprometiendo con los demás de tu equipo. Sí, con el equipo, la universidad, digamos, los posibles patrocinadores. O sea, en ese momento tú estás, uy. Y ese es otro reto, ¿no? Patrocinios. O sea, el patrocinio. Es un gran reto. Traes una banderita que es Universidad de los Andes, pero tienes que ir a conseguir los recursos económicos para hacer tu proyecto viable. Exactamente. Pues, o sea, al comienzo uno está mirando, listo, ¿qué necesito para construir esto? Esta es la lista de materiales, esto es lo que necesito ver. O sea, tienes que tenerlo todo muy claro desde el comienzo para saber cuánta plata necesitas. Necesito plata para tantos tiquetes para comprar esto. Entonces, toca tenerlo todo muy claro desde una etapa muy temprana para realmente que salga bien. Eso es como el reto antes de la inscripción. Bueno, voy a hacer esto, se puede hacer esto. Y pues siempre van a cambiar las cosas, pero no toca tener miedo qué van a cambiar, sino cómo adaptarse a lo que se está queriendo. ¿Alguno de ustedes les tocó ir a pedir patrocinio? Uy, a todos. Sí, a todos. Que eso es algo. ¿Quién de ustedes había, no sé, hablado en público antes de ir a pedir patrocinio? No, pues básicamente. ¿Cómo pierdes el miedo de irte a sentarte con un completo desconocido y decirle, hola, este es el beneficio que te otorgo, necesito tantos recursos, quiero hacer esto? Sí, pues yo con María Nolguín fueron los que más o menos nos encargamos de esa parte. Nuestro principal aliado fue UniAndinos, la asociación de egresados de la Universidad de los Andes. Y si ves, como tú dices, llegar esa primera vez como, aquí no conozco a nadie, ¿cómo les vendo este proyecto? O sea, son grandes retos. Llegamos allá, bueno, este es nuestro proyecto, después volvimos otra vez con el rover, después otra vez hablar con ellos. Y se comenzó a hablar con una... ¿Y cómo se pierde el miedo de hacer eso? Es... Haciéndolo. Haciéndolo, sí, exactamente. Haciéndolo, sí. No, exactamente. Y al final del proceso, ya estábamos los dos a cinco minutos de entrar a la Junta Nacional de UniAndinos, que realmente hay gente muy profesional que tiene criterios muy altos directivos de todas las empresas de Colombia. Y es como, oye, como llegué hasta acá, pues está deshaciendo. Y uno ya entra, sale y fueron 15 minutos. Que bueno, le da mucho miedo. Y en el camino, o sea, ustedes necesitan un proyecto, que necesite un patrocinio. Pues agarren y pongan 100 opciones. ¿Y saben qué pueden hacer hoy? Hoy tienen una cosa que se llama, ¿cómo? Sí, se llama el internet. Y casi todos tienen redes sociales. Agarren a 100. Hola. Estos. Y de esos 100 te va a contestar 1. Ve y siéntate con ese 1. Cuando te vas y te sientes con ese 1, pues más vale que tengas muchos 1 adicionales, porque la primera vez seguramente va a salir muy mal. Y la segunda va a salir mejor y la tercera mejor. De lo mejor la cuarta mejor. Vas a regresar con el primero y te va a decir sí. Y así se hace. Y otro de los retos es que uno normalmente como ingeniero está pensando en el proceso de ingeniería, en el desarrollo del rover. Y uno no se da cuenta que todo esto, conseguir recursos, gestionarlo de los tiquetes, consume mucho tiempo y mucha energía. Y es porque también no estás acostumbrado a hacerlo. O sea, a lo mejor alguien que tenga una agencia de viajes lo puede hacer en media hora. Y dices algo, o sea, un boleto de avión es algo muy sencillo, ¿no? Pues no cuando no tienes tiempo. Muchas personas. Y cuando no tienes tiempo y tienes presión y tienes proyectos, tienes muchas cosas en la cabeza, sentarte a sentar 30 minutos, 30 minutos a buscar un boleto de avión es algo que no tienes, que te frustra y que lo dejas a un lado. Porque eso es lo que no te apasiona. Punto. Eres feliz escribiendo una sola línea de código. Una que funcione. Entonces, pues, también tiene que ver cómo utilizas tus recursos y al final perder el miedo de hacer cosas que te incomodan hacer. Pero bueno, ya estamos inscritos. Exacto. Estamos inscritos. Hay que hacer. Exactamente. Hay que hacer el rover. ¿Cómo es? La parte mecánica toca tener mucho cuidado con lo que te estaba contando antes. Es necesario pedir las cosas con tiempo. Toca saber los horarios que toca manufacturar y después ensamblar. Si no pedimos las cosas a tiempo, todo se corre y se van pasando las cosas. Para la fabricación estás hablando de tornos, estás hablando de impresión en 3D, estás hablando de... CNC. Soldadura. Soldadura. Para los que conocen de proyectos y esto, supongo que trabajaron con... O no, de hecho lo vi que trabajaron con la Galileo, pero hay Arduino, como que es más popular, según yo. Raspberry. Raspberry Pi. Bueno. ¿Cuál es su... ¿Cómo deciden qué plataforma utilizar? Y no sé si les pasó durante el proyecto de que dijeron, uy, con esta plataforma no puedo hacer X y tengo que repensar. Sí, exacto. Eso es lo que iba a comentar precisamente, el hecho de que hay muchas opciones, pero todas las opciones tienen sus pros, sus contras y son demasiados pros y demasiados contras. Entonces hay que estudiarse súper bien eso, como cada detalle, cada chip que uno compra tiene un montón de detalles, tiene hojas y hojas de detalles que si uno se le pasa por alto uno de esos, después le toca repensar todo. Entonces, nosotros contemplamos tarjetas como el Arduino, como todo esto, y terminamos usando algo que era lo que más conocíamos, es de más alta complejidad y mejor, pero la ventaja es que en la universidad lo enseñan, más que otras tarjetas. ¿Y cuál fue la Galileo? FPGA. La Galileo se usó antes para el FOX, pero para el nuevo se cambió a una tarjeta que es una FPGA. Esta tarjeta es una tarjeta que es supremamente versátil, tiene muchas comunicaciones en paralelo y es de muy alta velocidad y pues la ventaja que tenemos es que en la universidad la enseñan. Entonces de ahí partimos, dijimos como, bueno, ¿quién entre va a conocer de esto porque habrá visto esta materia donde la enseñan? Digamos que tocaba tener a veces tarjetas de repuesto porque en cualquier momento, cualquier detalle mínimo, que sea alguien mandó algo mal, alguien tocó donde no era o simplemente pasó porque pasó y no se sabe por qué, falla alguna de estas tarjetas, falla cualquier cablecito que se desconecte, entonces uno tiene que estar todo el mundo mirando como si son 50 cables, tiene que mirar uno por uno, si los 50 están funcionando, si fue que uno de esos 50 va a funcionar. Para los que sean contemporáneos míos, en mis épocas se programaba con el 8081, o sea, hace un rato, ni siquiera me voy a saber qué es eso. Sí, pues nosotros a veces usamos cosas también, obviamente, de electrónica un poco pasada porque de todas maneras ayuda a las cosas. No, no, no hay ningún sentido, sino le digo como en que a veces es más complejo o a veces ya no tienen las mismas prestaciones que tienen las nuevas tarjetas. Entonces, por ejemplo, nosotros pasamos por Raspberry Pi, en el ejemplo que daba, y avanzamos a una tarjeta ahorita mayor, que es una Jetson TX2, es una tarjeta mucho más grande, pero como tenemos espacio, pues no es tan problemático. Lo que sí es que tiene mucho para poderse usar en inteligencia artificial, con machine learning, con todas esas cosas, porque ya es como más un computador muy avanzado. Entonces, la Raspberry es como un computador muy sencillo, el otro ya es un computador muy avanzado. Ya hicimos el exterior, ya hicimos el cerebro, comunicaciones, supongo que también es parte del reto. Sí. Y pues bueno, ya está el rover, facilito. Hay otra parte importante del rover sin el cual él sería casi como un carrito, muy bien controladoso, sí. El brazo mecánico. Porque tú ves un brazo y tú dices, eso es muy sencillo, eso es hacer una estructura, eso es poner seis motores uno detrás del otro y esa cosa que se mueva. Pero no están así. No, no, porque... Y hay una modelación, ¿no? Incluso que hacen tanto para el propio rover como para el brazo en particular, ¿no? ¿Qué tantos grados de libertad va a tener? ¿Qué tantos movimientos va a poder hacer? Todo eso lo simulan. Entonces, por ejemplo, ¿qué paquetes de software utilizan para todas esas modelaciones? De hecho, ahí fue una parte muy interesante porque la parte de simular, la parte de diseño del brazo, que fue responsabilidad mía, fueron puras ecuaciones matemáticas. Fue todo a punta de la Jacobiana, a punta de... Porque la ventaja de saber la matemática y la física con la que está operando eso es que tú empiezas a... Si esto no funcionó por este lado, ya sé cómo cambiarlo para que funcione. Es muy... Digamos, es difícil aprender a manejarlo, pero cuando tú ya lo tienes, es muy flexible. Sabes que esta cosa está fallando por acá y sabes cómo corregirla, sabes cómo modelarla y después ya lo que lo está moviendo... ¿Y la estás modelando a punta de papel y lápiz? No, no, no. Papel y lápiz. Nadie modela seis grados de libertad en el espacio de papel y lápiz. Es imposible. Eso es una matriz gigantesca. Eso lo hace un programa como MATLAB. Eso lo hace un programa de cálculo. Eso es cálculo numérico. Ok, pero no es... O sea, no tienes un CAT que te lo hace, sino que estás más bien con un programa de diseño, o sea, de matemáticas. Eso es utilizado principalmente... Sí, es analíticamente... Analíticamente se diseñó el brazo así. Sin embargo, ya una vez tienes el brazo en físico y ya una vez tienes el motor, que ya no es una abstracción por ahí, sino es un motor, ya lo que tienes es un programa que lo controla. Ahí es donde nosotros nos pasamos al sistema operativo ROS, que precisamente todos esos cálculos que acabo de mencionar, y mucho más, los hace internamente. Entonces uno le dice, pasa de esta posición a esta posición, mantén velocidad constante, y a partir de los parámetros del brazo que nosotros le importamos, ahí sí, manejando el CAT del brazo, manejando el tipo de motor que tenemos, él hace los cálculos necesarios para moverlo. Digamos que el reto ahí es que los mecánicos tienen un CAT hecho, tiene el brazo hecho, y luego pasa a la parte de control. Entonces es como la mecánica se une con la electrónica en ese punto más, y es como entender la parte mecánica, cómo me va a ayudar a hacer la parte electrónica. Y más complejo que en realidad también tienen que desarrollar ustedes la capacidad de uno, identificar, y una vez que identificas, ahora sí pasa a las historias que ustedes están comentando, de que ok, ¿qué es en realidad? O sea, yo quiero recoger una piedra que estoy viendo en la toma de la cámara, y cómo traduzco eso a coordenadas para decirle qué es el brazo, cómo se tiene que mover en grados o centímetros o no sé cómo. Sí, ahí nos valimos, como decía, de software como lo es ROS. ROS es un sistema operativo de robótica, que se inventó hace unos años como para unificar un poco la robótica, que no fuera como cada uno de sus proyectos, sino que hubiera como un lenguaje estándar de robótica. Entonces nosotros nos basamos en eso, porque igualmente lo aprendimos y nos animamos a usarlo. Y con esto, entonces ROS tiene unas cosas que se llaman MOVIT, y MOVIT es quien hace la parte de lo del brazo, de decir, bueno, si ya le puse el brazo tal, entonces él me ayuda a decir, bueno, ¿cómo debería mover los motores para moverme hacia un punto o hacia otro? Pero la parte que trato de entender es, ok, pues tú le puedes decir que se mueva a 5 grados, o que se mueva a tal ubicación. ¿Cómo toma la decisión de cuál es la ubicación en la que quieres que se mueva? Ahí precisamente hay todo el cálculo del cual hablábamos antes, que ROS lo hace internamente, pero a nosotros nos toca pensar a priori, no en lápiz y papel, pero sí en un programa de cómputo. Y es que el movimiento, eso es lo que se llama cinemática inverso, ¿no? ¿Cómo tengo que mover los motores en tiempo real para lograr el movimiento controlado que yo quiero hacer? Que esa es la diferencia entre recoge la piedra y recoge la piedra. Hagamos, digamos, una comparación más sencilla, que para nosotros es casi que tan sencilla que no nos damos cuenta. Cuando nosotros estamos moviendo la mano, nosotros no estamos moviendo contra ligeramente el antebrazo, el bíceps se mueve 30 grados hacia... Nosotros estamos pensando en que hacia dónde va mi mano y cómo está orientada. Ese proceso inconsciente es el mismo que está haciendo inconscientemente el robot con este procesamiento. Y que son, supongo que, decenas o centenas de líneas de código. Exacto. Aún y con el apoyo de Ross. Sí, porque ¿cuántos motores tiene el brazo del último proyecto del Renew? Como tú sabrás, en el espacio necesitamos 3 grados de libertad para movernos en el espacio y 3 grados de orientación. Son 6 grados de libertad que tenemos. Entonces, son 6 motores que coordenar. Y la garra es un séptimo. Y la garra, bueno, eso normalmente el efector final puedes considerarlo o no como un último grado de libertad. Pero... Y ahorita uno de los retos grandes es la competencia. Nosotros lo manejamos desde las personas en los computadores. Listo, mueve un poquito este motor, el otro. Y se va como uno llegaba hasta el objeto que nos tocaba recoger. Ahora que se va a desarrollar el otro año es como, listo, la cámara está identificando que ese objeto está ahí y a cuánta distancia está. Entonces, el mismo brazo llega y agarra el objeto y lo coloca en el centro. ¿Y cómo las son? ¿Son dos cámaras para tener una vista de tres dimensiones? Sí, tenemos unas nuevas cámaras que Intel desarrolló, que son cámaras 3D. Y nos permiten ver tanto la distancia como otro que nos permite calcular cuánto se mueve. Entonces, uno mueve la cámara y él puede dibujar en el espacio 3D como cuánto se mueve en el espacio. Entonces, tenemos una que nos dice, eso está a tanta distancia y otra que nos dice, voy más o menos tanto y me falta tanto para llegar. Entonces, con esas dos, la idea es acoplarlas para poder llegar a donde se requiere con precisión. Entonces, sí, son cámaras 3D, tienen dos lentes y con ellos calculan así como el ojo calcula la profundidad. Porque es una de las cosas que también uno a veces pierde es el hecho de que uno por tener dos ojos tiene profundidad y una cámara sola no. Entonces, uno ve una imagen y uno sabe si esto está a un metro o si está a dos pero esas cámaras sí lo saben ya y por eso estamos apoyándonos en esto y igual las cámaras lo hacen pero de todas maneras hay mucho código como hay detrás de poder usar esa información, de pedírsela, de poder manipularla y de poder unir lo que está con el brazo, con el robot, con la atracción, con la cámara, con todo en un solo acople y que todo funcione bien y que en lo posible además funcione sin que uno le esté diciendo qué hacer sino que él sepa qué hacer que es lo más complicado aún que es darle como una inteligencia artificial. Bueno, así de facilito ya podemos hablar de un rover en particular que es, estás hablando del, seguimos hablando del Renew y entonces ustedes, igual, 50 mil retos después porque, por ejemplo, es una competencia en Europa. La gente que vive en Europa pues tiene la capacidad de transportar la cantidad de cosas que se les dé la gana literalmente y ellos tienen el reto de estar en América Latina y tener a lo mejor el límite de 30 kilogramos por persona. Entonces también llegar allá y supongo que estuvieron escribiendo código hasta 5 segundos antes de que empezara la competencia, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso fue muy interesante cuando nosotros nos reunimos. Uno siempre empieza a diseñar y uno de los parámetros de diseño es, bueno, meter el robot en un guacal y mandarlo allá exige una suma millonaria que nadie tiene. Entonces nosotros lo que tenemos que diseñar es un robot que se pueda deshuesar y meterse en la maleta de equipaje de todos. Literalmente eso es un criterio de diseño. La pata de acá tiene que caber en la maleta, las llantas tienen que ir en otra maleta, el brazo tiene que ir en otra maleta y todos tenemos que ser capaces de pasar por la duana por eso. Eso no es tan sencillo como suena. Sí, porque eso es otro reto. Cuando uno pasa con un montón de electrónica y todo esto, pues... La caja llena de cables. Y todo esto empiezan como a dudar como usted que lleva ahí como bombas o qué. Porque en mi caso lleva... Un dispositivo que podría ahorcar a una persona en vuelo. Sí, exacto. Pero bueno, ya cuando llegan allá supongo que es una experiencia que también les permite conocer a otras personas que estén involucradas en el medio. ¿Cómo es la experiencia ya de la competencia más allá del lugar en el que quedas? ¿Cómo es la competencia entre las demás personas que compiten? Entre los demás equipos. Sí, claro. O sea, hay equipos que ya han estado hace cinco años y pues tienen bastante experiencia y uno aprende de ellos. Uno no solo va a la competencia como va a competir sino va a conocer gente, conocer tecnologías que están haciendo las otras personas. Y pues allá es... Uno está... A veces nos tocó estar muy metidos en arreglando el robo porque tuvimos bastante problemas cuando llegamos por el viaje. Fue una locura cómo se volvió la electrónica. Pero uno siempre tiene que estar dispuesto a ir a pedir algo a otro equipo. O sea, tuvimos problemas. Igual hay colaboración, ¿no? Exacto. Tuvimos un problema con la FPGA que literalmente se nos fundió cuando llegamos allá. Y eso es casi el cerebro pues que mueve todos los motores y eso. Entonces es como, wow, estamos en la mitad de Polonia, no sabemos dónde comprar absolutamente nada. ¿Qué hacemos? Es cuando tú vas a tal equipo, oigan, ustedes tienen algo que nos pueda ayudar. Y entonces ellos te dicen, no, nosotros no, pero tal persona sí. Y así tú comienzas a hablar y logramos solucionar bastantes problemas. ¿Cuánto tiempo es la competencia? ¿Cuántas semanas? ¿Es una semana? La competencia dura tres días. ¿Tres días? Pero tenemos que llegar con bastante tiempo porque uno nunca sabe. El vuelo se retrasó, tal vaina, se perdió una maleta. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Ha pasado. A un equipo. Ha pasado. ¿Mi maleta? Ha pasado. Se quedó feliz de maleta. Ha pasado. Entonces sí, nosotros, bueno, llegamos cuatro días antes por si pasa algo. Entonces se perdió la maleta, entonces no sabemos qué hacer. Y pues ahí es cuando uno se remite a utilizar todos los contactos que tiene, a preguntar, a conocer nueva gente. ¿Conocían a ustedes a alguien de los otros equipos antes de llegar? No. Curiosamente, ¿cuántos equipos son? ¿70? Al inicio, en la inscripción, fueron 70 equipos. Después de la clasificación que estamos hablando ahorita, quedaron solo 34 equipos. ¿A Polonia van? ¿Cuántos? Y a Polonia llegaron solo como 26 porque claramente los que pasaron, hay unos que también tuvieron dificultades económicas o se les presentaron diferentes cosas. Entonces al final fueron como solo 26, 28 equipos más o menos. Sí. Más o menos. Entonces, pero hay una cosa muy chévere que pasó en la competencia y es que eso casi que no parecía una competencia. Parecía más una feria robótica. Cuando uno piensa en la palabra competencia, uno piensa en yo no le voy a decir nada a usted, no le voy a dar mis secretos, todo el mundo estaba, todas las carpas estaban ubicadas de tal forma en que todos podíamos mirar, todos podíamos compartir, todos queríamos compartir. Ya en ese momento no hay tiempo para copiar de nada. Entonces uno lo que quiere es compartir con el otro, mirar, oigan ustedes cómo solucionaron eso, me gustó cómo hicieron esto, qué buena idea, todo el mundo está... Y claro, si un equipo tiene dificultad, tú no quieres que le vaya mal, tú no quieres que a ti te vaya mejor porque al otro le fue mal, tú quieres ver al otro funcionar, tú quieres que todos tengan la oportunidad de mover sus robots, entonces... Sí, que más estaría el esfuerzo. Es un ambiente de competencia muy sano. Qué bueno, y al final del día, la colaboración, supongo que ustedes aprendieron cosas nuevas, a lo mejor otro equipo resolvió de otra manera diferente. Entonces, pues bueno, la verdad es que dicen que no es una empresa, sin embargo, tienen muchísimos, muchísimos retos del día a día y pues por ejemplo, juntar presupuesto, información, etcétera, etcétera. la parte económica que es realmente incómoda porque te estás saliendo de tu zona de confort, de nuevo el mensaje es simplemente cómo se hacen cosas nuevas, haciendo. Y pues con esto, muchísimas gracias por la invitación, a mí me gustaría que si alguien tiene ganas de saber más de Robocall, nos compartieran un poquito dónde pueden seguirlos y cómo a lo mejor alguien que tenga ganas de describirse, cómo lo podría hacer. Si no, ahorita estamos manejando principalmente la cuenta de Instagram es por donde nos estamos comunicando con toda la gente. Para la gente que nos está escuchando y pues está en la Universidad de los Andes, en enero vamos a hacer convocatorias para ingeniería, diseño, administración, todas esas carreras que como lo ven es muy importante que estén acá. A nosotros también nos sirve que las personas aprendan y se desarrollen en este tipo de proyectos que te da la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es la página? La página Robocall.com Robocall.com Ahí debería salir de primera. Me comentaste fuera de cámara es un tema que van a ser talleres de verano. Sí, es un plan que tenemos un poco, tal vez no lo estamos formulando y es que además del proyecto que tenemos del rover ahorita el otro año se va a comenzar como un proyecto de submarinos. Entonces también le abre la oportunidad a muchos estudiantes que realmente no les llama tanto la atención pero tal vez algo submarino sí. Y aparte de eso también estamos... Si alguien quiere descubrir si hay monstruos en las fosas de las Marianas pueden meterse a ese proyecto. No, y realmente también Robocall no solo es para que la gente practique esto sino también tenemos nuestro golpe como social. Ok. Es como necesitamos que la gente estudie ingeniería y ¿cómo lo hacemos? Estando en diferentes eventos de colegios y esto wow, están haciendo cosas muy impresionantes yo quiero estar ahí. Entonces como el summer camp que pensamos hacer a mitad de año es oportunidad para niños de colegio que vayan a la universidad y trabajen con nosotros. Entonces no se entienden la oportunidad de desarrollar impresión 3D codificar un poco saber algo de electrónica para saber realmente si le gusta la electrónica o no y tome su decisión. Porque es que realmente si nosotros no buscamos gente que nos llegue después el grupo se muere. Seamos honestos la ingeniería da miedo. Mucha gente está intimidada con que oye no eso es una carrera muy pesada eso es una carrera horrible esa carrera es para el mejor del curso no es para mí. Entonces hay mucha gente nosotros cuando estamos en algunos eventos como mostrando el robot no se te que se le está escurriendo la baba chines que que delicia yo quiero no 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 de la talla y me dice si de la talla y entonces es importante también ayudar a empoderar a los chicos que sienten como ok de pronto una hora menos de videojuego y me pongo a mirar que es un Arduino. Oigan un placer haberlos tenido y aquí tenemos una costumbre que ahorita ya me pusieron un poquito a pensar cómo le voy a hacer y voy a tener que pedir ayuda de Sebastián porque todos los que están invitados a Experiencias Lanix nos dejan un recadito y aquí ya no sé si va a ser uno o tres cada vez uno de Rocco el bien importante ¿Uno? un video potente un video potente bueno listo listo gracias de Rocco nos vemos en Marte y aquí está con el con Remiú acá se van a ir en el Starship eh que chévere pégalo pégalo vamos a pígarlo eso gracias listos hasta luego gracias por a podermos acompañados en esta experiencia es Lanix yo la pasé genial de hecho nos extendimos bastante soy electrónico que puedo decir entonces síganos en redes sociales en YouTube en Facebook en Instagram ya también tenemos TikTok que locura y LinkedIn entonces ya saben también los likes ayudan mucho chao gracias chao gracias gracias chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.